Vamos ahora con el diputado por la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, quien anunció que en las últimas horas el Palacio Nacional está ejerciendo presión sobre el Senado de la República para que la ley de convocatoria a Asamblea Revisora de la Constitución de la República se apruebe con mayoría simple, lo que viciaría todo el proceso de nulidad absoluta. A pesar de que Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, el senador Rafael Calderón, todos seguidores del presidente Danilo Medina, han fijado su posición clara de respeto a la Constitución en cuanto a que se necesitan dos terceras partes de los presentes para la aprobación de la ley de convocatoria. El Palacio Nacional en las últimas horas los presiona para que la misma sea aprobada con mayoría simple, lo que viciaría todo el procedimiento de reforma constitucional, expresó Castillo Semán.